Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día con un nuevo video donde les voy a mostrar cómo hacer soldaduras sin una máquina en soldar. Usted diría, ¿cómo es esto de soldar sin una máquina? Soldaduras eléctricas. Si ven el video se van a dar cuenta y les voy a hacer una perfecta explicación de cómo hacerlo en forma práctica y teórica. Vamos al taller. Bueno, estamos en el taller y ahora sí vamos a ver prácticamente cómo hacerlo. Acá tenemos una soldadura eléctrica que es un inverter, esta que está acá. Y si podemos ver la potencia, son 140 amperes. Vamos a hacer una cosa, vamos a medir la tensión que tenga en la salida de los dos cables la soldadura. Esta es la soldadura inverter y acá vamos a medir la tensión en el tester. Vamos a ver qué voltaje tiene la soldadura. A ver... A ver... Por 200, común... Ahí está. Ahí está funcionando. Ahí tenemos 81, 82 volts. 82.4. La soldadura tiene 82.4 volts. En realidad es un poco menos. Lo que pasa es que como es una soldadura de alta frecuencia, está generando alguna error en el tester. Bueno, la soldadura tiene 84 volts. Vamos a hacer una perencia. Vamos a tratar de fundir un electrodo. Vamos a tratar de soldar con la máquina. Estamos soldando con la máquina. Bueno, no más porque la máquina todos sabemos que anda. Es la máquina. 84 volts. Ahora viene parte de lo que me interesaba explicarle. En realidad la máquina de soldar es una fuente de energía, como un transformador, como cualquier fuente. En este caso la voy a reemplazar por tres baterías. Tres baterías de 12 volts. Y las voy a conectar en serie. Positivo, negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo. Y me va a quedar un negativo y un positivo. Y si sumamos las tres en serie, vamos a obtener 36 volts. Bueno, ahora voy a hacer un puente. Este es un puente precario. Porque la idea es que se entienda que se puede hacer con cualquier cosa. Supongamos que estamos en un lugar de emergencia. Donde no hay terminales, acá yo hice la serie de 36 volts. La voy a medir con el tester. Y voy a ver si tengo, debo tener aproximadamente 36 volts. Bueno, tengo 38.2, 38.4, 38.3, 38.4. ¿Por qué? Porque las baterías están cargadas. Tiene más de 36. 36 sería el valor nominal, 38 el valor con carga. Bueno, volvamos ahora a ver si es capaz de soldar. Lo vamos a hacer bien sustitivo. Una pinza con un electrodo. Un electrodo y una pinza. Acá no hay corriente porque 36 volts tampoco llega a darme corriente. El cuerpo humano todavía es aislante para esa tensión. Voy a poner estos lentes. Que no son lentes humanos comunes. Lentes ahumados comunes. Sino que tienen la posibilidad de ser para soldar. Miren. Tremendamente la potencia. Bueno. Quiero decirle que lo que hice es reemplazar la fuente de una soldadura por otra fuente. En este caso una fuente de corriente continua formada por tres baterías. Se pueden usar dos también. Voy a poner dos en este momento. En este momento estoy eliminando una. Y va a producir menos cociente. Ahí están dando con dos. El mínimo necesario son dos. Tres ya genera una buena potencia. Y por último, como algo curioso, le voy a mostrar una batería de litio que todas las conocen. Y vamos a hacer lo mismo. Porque ya dije que en realidad lo que hay que generar es una fuente de poder y un electrodo. Al tener un electrodo, estos cables son muy finos para la tensión. Voy a hacer una pequeña prueba para no dañar la batería. Porque son baterías de muy poca capacidad de amperes. Uso la pinza para que vean que no es necesario tampoco tener una pinza automática. ¡Oh! Impresionante. Esta es la batería de litio. Voy a hacer una pequeña experiencia. Bueno, estos cables no están determinados para consumir 100 amperes. Pero les pude mostrar. Esta batería tiene 24 amperes, 48 volt. Amigos, con esto yo les muestro cómo hacer una soldadura de emergencia en el caso que ustedes tuvieran en el campo, en algún lugar, con la necesidad de hacer alguna soldadura. Lo único que tienen que llevar es un electrodo como este. Porque sin el electrodo no van a poder soldar. Porque el arco se forma, porque tiene un decapante que se funde, genera un gas inerte que rodea la soldadura y no se oxida. Al no oxidarse, suelda perfectamente. Si tuviéramos un alambre, como en el caso de esta soldadura. Acá tenemos una soldadura MIG. Si ustedes ven, tiene un alambre sin decapante. Pero el gas que pasa por adentro, por esta boquilla, es el decapante. En este caso, este tipo de soldadura, lo que hace el decapante es el gas. Y en el caso del electrodo, el decapante lo hace al fundirse el material que tiene sobre el electrodo. Con esto llegamos a la conclusión de que una soldadura es una fuente de poder. Por supuesto, arriba de los 11 kilovatios, 6 kilovatios mínimo, ya se puede soldar. Las baterías tienen de sobra. Quédense hasta el final, que ahora les explico un poco de teoría. Cómo y por qué funcionaron estas. Ustedes ya vieron los conceptos básicos y teóricos de cómo se hace una soldadura. En realidad es una fuente de poder que tiene un voltaje determinado. Y el efecto lo hace el electrodo, prácticamente. Lo importante es que tenga la potencia necesaria. Cuando hablamos de potencia, yo he sacado un gráfico, como hago siempre, una pequeña hoja que la hago a mano alzada. Ya voy a ver si vamos mejorando este tema. Pero siempre con la intención de que sea muy entendible todo. Volvamos a la hoja. Ahora, el tema es el siguiente. La potencia siempre se representa en watts. Y los watts son volt por ampere, siempre que hablemos de corriente continua. Si hablamos de corriente alternada, no es volt por ampere. Es volt por ampere por el coseno de fi, que es otro factor que después lo veremos más adelante, cuando hablemos de corriente alternada, si es necesario. La máquina, como les mostré, tenía 85 volts en los cables. En realidad no sé si este voltaje es exacto, porque como era de alta frecuencia, el tester me ha marcado con algún error. Pero vamos a hacer una comparación. Tenía 85 volts, 140 ampere. La potencia, si multiplicamos 85 por 140, eran 11.900 watts. 11 kilowatt coma 9. Las baterías, tenía 36 volts, porque son 3 baterías de 12 volts. En realidad dice 75 amperes, pero en pico se puede sacarle hasta 600 amperes. Los amperes que han estado sacando dependen del diámetro del electrodo. En este caso, si multiplicamos por 75 amperes, vamos a obtener una potencia que son 2700 watts. Y si multiplicamos por 600 amperes, que es el consumo máximo que puede tener una batería de ese tipo de plomo ácido, por 36 nos da 21.600. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad estábamos por encima de la potencia de la soldadura. Teníamos mucho más potencia, porque la soldadura tenía 19.900 y la batería tenía 21.600. Es muy importante que veamos que se puede soldar con cualquier cosa, siempre y cuando tengamos un electrodo. Porque el electrodo lo que hace es formar el arco, porque tiene un decapante que al fundirse produce una zona inerte donde se está soldando. Esto ayuda a generar el arco y a su vez no deja que se oxide la soldadura. El arco se forma a partir de los 24 volts aproximadamente. Todas las soldaduras sondan entre los 80 y 60 volts, sea alterna o continua. En este caso lo que quise mostrar es que usted con simples baterías en un lugar donde no hay ningún tipo de corriente, supongamos que hay una caravana de autos donde se rompe uno de ellos, si sacan las tres baterías de dos autos, de tres autos en este caso, se puede soldar y reparar el vehículo que está roto, después la vuelven a poner. Yo hice otra prueba con la batería de litio, esa que tengo ahí de 48 volts 30 ampere. Esos son los valores de fábrica. Serían 1.400 watts. También logré soldar con 1.400 watts. En este caso no soldé durante un tiempo muy prolongado porque la batería no tenía intención de hacerla sufrir mucho porque el máximo son 30 watts y debe estar superando los 30 watts, por lo menos 100 ampere. 30 ampere, perdón, 30 ampere el máximo y el electrodo debe estar superando los 100 ampere. Bueno amigos, quise decirle todo esto para que vean que teóricamente, teóricamente era posible soldar sin una máquina. Con tres baterías, incluso con dos, pueden soldar tranquilamente, siempre y cuando tengan un electrodo. Si tienen un alambre y quieren soldar con un alambre, necesitarían un gas que fue inerte para que no se oxidara la soldadura. Pero el arco lo forma a partir de los 24 volts. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Hay gente que a lo mejor lo sabía, pero otra gente no. Y la forma que se lo expliqué, les di los valores teóricos y la forma práctica donde ustedes pueden saber que teníamos de sobra potencia para generar soldadura. Incluso podría llegar a perforarlo al material. Si hubiera que hacer un agujero en algún momento en un material, con esta potencia es posible hacer un agujero. O soldar algún elemento de un auto en un momento, una caravana, en un lugar desértico, donde no hay donde consumir energía eléctrica, ustedes pueden hacer esta experiencia. Por hoy nada más. Muchas gracias a la gente que me ha dado alguna respuesta, que me ha pedido algunas consultas. Voy a tratar de contestársela a todos y tratar de ir aumentando nuestro grupo de suscriptores y que seamos una familia para poder avanzar y ir compartiendo conocimiento. Si les gustó el video, como siempre, denle like, active la campanita para que YouTube le avise y por supuesto suscríbase. Hasta la próxima y muchas gracias. ¡Gracias!